Croquetas de Atún Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar croquetas de atún. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran pan rallado, harina de trigo, aceite, atún. Puede ser natural, el que viene en las latas, o puede ser el atún que viene en ruedas, lo cocinan y lo desmenuzan. Cebolla, pimentón, tomate, ajíes, ajo. Entre los condimentos que necesitamos se encuentran paprika, comino, sal, pimienta negra. Agregamos aceite al sartén y esperamos que esté caliente. Le incorporamos los aliños que previamente hemos pasado por el procesador. Lo ponen igual, lo pueden rallar, lo pueden cortar, lo dejo hasta el fin. Y esperamos que se cocine en 3 minutos. Ya los aliños se sofrieron, vamos a incorporarle los condimentos. Meclamos y dejamos cocinar 2 minutos más. Agregamos el atún. Mezclamos bien y dejamos cocinar por 10 minutos. Y aquí pueden apreciar cómo se sigue haciendo nuestro guisito de atún con el que vamos a hacer las croquetas de atún. Ya el guisito de atún se sofrío bien, lo dejamos enfriar un rato. Le vamos a agregar una parte de la harina de trigo y una parte del pan rallado y vamos a mezclar. Le agregamos el restante de la harina de trigo y el pan y seguimos mezclando. Hasta integrar todos los ingredientes. El pan y la harina de trigo van a hacer que se compacten más y que absorba el líquido que le pierdan. Ya nuestra masa para las croquetas de atún está lista. Fíjense la contextura. Ya está bien compacta. Lista para hacer nuestras croquetas. Vamos a tomar una parte de las croquetas. Las vamos a moldear con las manos y las pasamos por harina. Vamos a repetir el procedimiento. Y así haremos con cada una de las croquetas hasta culminar con la mezcla que tenemos. Para luego llevarlas a freír. Y así están nuestras croquetas de atún listas para freír. Fíjense que dan bastante y es muy rendidora. En aceite que esté bien caliente vamos a agregar las croquetas de atún. Dejar que se fríen por un lado y luego le damos una vuelta para que se fríen por el otro lado. Y retiramos cuando estén doradas de ambos lados. Se siguen friéndole las croquetas. Ya le dimos la vuelta por un lado. Ya lo ven que están doraditos. Prepárenlas y comenten en el video que les pareció la receta de las croquetas de atún. Si te gustó mi video dale like, suscríbete y activa las notificaciones.